Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos a hacer una revisión rápida de cómo va nuestra cartera, antes de que comience la sesión bursátil. Y también comentaros que esta tarde no podemos hacer nuestro vídeo habitual que hacemos sobre las subidas y caídas del IBEX 35, así que os dejaremos un vídeo preparado, donde os contestamos a todos aquellos que no os he dejado en comentarios alguna duda. La contestaremos en el vídeo de esta tarde, a las 7 de la tarde. Bueno, pues así tenemos la cartera número 1. La cartera número 1, como veis, ahora mismo tenemos un beneficio exactamente del 10%. Tenemos alfabec 35,29. Adidas con un beneficio del 14,65. Micron con un beneficio del 13,58. Grifols, donde ganamos un 18,17. Monsters, que ganamos un 4,50. En Moderna un 9,28. Y en Datadoc un 4,53. Como veis, una cartera que luce mucho a la vista. No tenemos todas las acciones en verdes. Así que lógicamente estamos muy contentos. Bueno, también os comentamos que el riesgo en este caso, como ya tenemos todos los stops por encima de nuestros precios de compra, en caso que nos saltasen absolutamente todos los stops, en vez de ganar este 10% que tenemos aquí marcado, acabaríamos ganando un 3,45%. Así que estamos muy tranquilos con nuestra inversión, porque ya sabemos que aunque vaya muy mal, acabaremos con un beneficio, como hemos comentado, de un 3,45 en las acciones que mantenemos en la cartera. Porque lo que es en la cartera general, aquí podéis ver que tenemos exactamente un beneficio del 14,73%. Tenemos una liquidez del 1%, tan solo, estamos invertidos un 99% del capital con el que comenzamos 2023, pero eso sí, podríamos incluso alargar la inversión un 7,48% gracias a los beneficios que ya hemos tenido de anteriores operaciones. Sería un 6,48 más el 1% de liquidez, un 7,48. Bueno, una vez visto esto, vamos a ver la cartera número 2, en este caso aquí tenemos Neonode. Bueno, Neonode ya sabéis, era una acción que habíamos invertido parte de los beneficios que habíamos tenido en la propia Neonode, la tenemos en stop, así que el riesgo que asumíamos era del 100%, y de hecho estamos poniendo el 85%. Esta es una acción que comentamos que era la única acción que vamos a estar pendientes la semana pasada, en el caso que llegase a la zona entre el dólar y el dólar 10, para intentar una nueva operativa. Lo explicamos todos en el vídeo anterior de la revisión de cartera. Bueno, por último vamos a ver la cartera número 3, también todas las acciones que estamos dentro de ellas en verde, así que lógicamente también estamos muy tranquilos con esta cartera, y ahora mismo tenemos un beneficio del 2,48% en las acciones que mantenemos en la cartera. Esta era una cartera que comenzó muy mal el año, pero parece que lo está cerrando bastante bien. Veremos qué sucede en estas tres semanas que quedan para el cierre de este año. Bueno, vamos a revisar en este caso las acciones de la cartera número 1, comenzamos con Alphabet C, y aquí lo que vemos es que tenemos aquí marcada esta directriz bajista, le está costando superarla, es una zona de resistencia, pero en el caso de que acabase superándola, pues nosotros prevemos que pueda ir a atacar esta zona de máximos históricos, en la zona de 152 dólares. Aquí le hayamos marcado, como veis aquí, un clarísimo techo, podéis ver que dan sus máximos históricos. Desde aquí, caída para esta acción, que como veis acabó cumpliendo el objetivo bajista, el hoy ya se empezó a reestructurar al alza. Así que de momento, como comentamos, estamos a la espera de si es capaz de superar esta zona de resistencia. Por lo contrario, tiene una zona importante de soporte, sería de esta zona de 123 a 125 dólares, que pensamos que sería negativo, por lo menos en el corto plazo, que le acabase perforando a la baja. Bueno, vamos a ver ahora Adidas, en este caso, una acción que también la tenemos consolidada, y nosotros estamos viendo ahora en el corto plazo este canal alcista, así que habrá que seguir mirando a ver por dónde acaba rompiendo. Si rompe por la parte inferior, lo que antes sería negativo, ahora mismo pasa exactamente por esta zona de 165, que aparte también prácticamente es zona de soporte horizontal, y la parte alta, pues como veis, pasaría por la zona de los 206 euros. De momento estamos viendo que conseguía superar esta zona de resistencia, cosa que era buena señal, tenemos marcada de los 185 hasta esta zona de 188, conseguía superarla, y la semana pasada nos hacía un throwback, justamente a esta zona de 188, así que veremos si de aquí también es capaz de volver a rebotar al alza. Bueno, continuamos en este caso con Micron Technology. No la tenemos por aquí, vamos a buscarla. Y esta es una acción que también lo viene haciendo bastante bien. Vamos a ver si ya acabamos encontrando Micron Technology. Aquí la tenemos, y es una acción que como comentábamos lo viene haciendo también bastante bien. De hecho tenemos varios objetivos alcistas, tenemos este por este rango lateral, de hecho es por este rango lateral por el que entramos en esta acción, justamente a esta zona de 81,80 que de momento no ha cumplido. También tenemos otro objetivo alcista, en este caso por esta formación triangular, que le podría llevar a esta zona de los 85,60. Y luego tenemos un objetivo aún más ambicioso, a esta zona de los 99 dólares, por este otro rango lateral mucho más amplio, que justamente tras superarlo y marcarle este objetivo alcista, como veis, aquí ahora lo estaba usando de soporte, que lleva esta semana pasada luchando con este soporte, y veremos finalmente si es capaz de aguantarlo, y de aquí volver con la tendencia o con un rebote alcista. Sería interesante que superase su primera zona de resistencia de corto plazo, de los 78,90. Bueno, vamos a ver a la Grifols, en este caso, acción también que lo viene haciendo muy bien, superaba esta zona de resistencia de corto plazo, así que nosotros pensamos que lo más probable es que acabe, por lo menos, yendo a visitar la zona de los 15 euros, y ahí ya veremos qué sucede. Es una zona importante de resistencia, de hecho, como veis aquí, justamente desde la zona prácticamente de los 8, el rebote que tuvo, se detuvo justamente en esta zona de 15, así que zona importante de resistencia. Averemos, como comentamos, qué sucede en esta zona de 15. Podríamos plantearnos incluso, esto ya lo veremos, pero podríamos plantearnos, en caso de que la zona de 15, ver que no es capaz de rebasarla, hacer una venta de Grifols, y en el caso de ciertas caídas de corto plazo, volver a entrar en ella, ya que nos gusta, al tener dos objetivos altistas, en este caso, uno a la zona de 19,20, y otro a esta zona de 23. Soportes importantes, media móvil 200, luego la parte baja de esta formación triangular, y sobre todo, esta zona de los 7,80. Perforar a la baja, la zona de 7,80, sería muy negativo para Grifols, y podríamos ver caídas abultadas para esta acción. Os recordamos que habíamos marcado un techo de mercado de Grifols, en este caso, este hombro cabeza a hombro, el objetivo que acabó cumpliendo. Vamos ahora con Monster, la empresa de bebidas, vamos a marcarla, y en este caso, pues también lo viene haciendo bien en el corto plazo, y nosotros hemos marcado también, en este caso, este canal alcista, que también habrá que acabar vigilando, a ver por dónde acaba rompiendo. Nosotros entramos, teníamos marcado este objetivo alcista, por este hombro cabeza a hombro, veremos también si la acaba cumpliendo, a la zona de los 64. Aquí de hecho, en el corto plazo, marcábamos un canal bajista, objetivo bajista también se acaba cumpliendo, y tras cumplir el objetivo bajista, un buen rebote al alza. Como vemos ahora, sigue dentro de este canal bajista, tras perforar a la baja, y cumplir el objetivo bajista, se volvió a meter dentro del canal, y ahora sigue dentro de él, así que habrá que seguir vigilando, a ver qué sucede con Moste, que lleva un pequeño boteo, en el corto plazo, a la baja. Bueno, continuamos, vamos a ver, en este caso, Moderna, una acción que nos parece también interesante, de hecho, por eso estamos dentro de ella, lógicamente, y bueno, lo que estamos viendo, en principio, una acción que cayó muy fuerte, de la zona de prácticamente 500 dólares, sin llegar a caer a esta zona de 63, y lo que estamos viendo, es que se está también luchando, con esta zona, primera zona de resistencia, de corto plazo, la zona de 79,20, parece que de momento, la quiere superar, pero también se encuentra, con esta directriz bajista, que viene, como podéis ver aquí, desde finales de 2022, superarla, sería interesante, para Moderna, aunque luego tendría también, zonas de resistencia cercanas, en zona de 95, y en esta zona, donde pasa la media móvil 200, de los 103 dólares, superar todas estas resistencias, sería interesante, para Moderna, y podríamos haber empezado de aquí, un rebote al alza, o incluso un cambio de tendencia, aunque de momento, no tenemos ninguna figura de vuelta, es simplemente, que llegó a una zona importante, de soporte, y aquí nos dejó una vela interesante, así que como comentamos, de momento, luchando con estas dos zonas, de resistencia, veremos que pasa, durante las sesiones, de esta semana, bueno, la cartera número 1, vamos a ver por último, Datadoc, una acción también, interesante, que marcábamos, la anterior vez, que hicimos, la revisión de la cartera, que nosotros la veíamos, en zona de resistencia, para nosotros, toda esta zona azul, zona de 170, 117,95, hasta esta zona de 120, en la zona de resistencia, podéis repasar el vídeo, como comentábamos, pues bien, la acción justamente, llegaba a esta zona, 120 de aquí, ha tenido un pequeño, como es aquí, unas pequeñas caídas, de corto plazo, también hay que tener en cuenta, que ha tenido una subida, muy importante, de la zona de 78, hasta esta zona de 120, así que también, un pequeño descanso, o que a las primeras de cambio, no supere esta zona de resistencia, es lo más lógico, del mundo, veremos si la acaba superando, sería interesante, ya que el caso, de superar, esta zona de 120, la siguiente zona de resistencia, importante, ya estaría, en zona de 158, y además, como podéis ver, está superando claramente, esta directriz bajista, que también venía, desde el final de 2022, así que también, acción interesante, bueno, por último, vamos a ver, Neonode, en este caso, ya sabéis, era una acción, que siempre hemos comentado, que era muy peligrosa, sigue siendo muy peligrosa, y nosotros ya comentábamos, que bueno, esta semana, era la única acción, que vamos a, a estar en vigilancia, por decirlo así, y era una acción, que como vemos aquí, bueno, tenía este canal bajista, la acaba superando, a la parte superior, y luego, venía nuevamente, a testear, esta zona de la zona, de la zona de 1, con 10, y nosotros ya comentábamos, la semana pasada, que en el caso de verla, por zona nuevamente, de 1, con 10, sería la única acción, que compraríamos un paquete, en este caso, para promediar a la baja, aunque no es nuestra, forma habitual de operar, pero simplemente, ya comentamos, que antes de que acabe, este mes, de diciembre, es decir, que acabe el año 2023, de esta acción, nos saldremos, sí o sí, así que, como comentamos, estaba por esta zona, como veis aquí, prácticamente, a zonas de 1, con 10, nosotros ya comentábamos, que si volvía a esta zona, queríamos comprar, pero lo que hizo acción, fue de aquí, seguir con el rebote, e irse prácticamente, a esta zona, de 2 dólares, así que, en el caso de haber comprado, sesiones atrás, antes de, plantear esa estrategia, nos hubiese salido, bastante bien, pero bueno, ahora lo que hay que ver, es que acaba sucediendo, con Nenode, veremos si acaba volviendo, a esta zona, de 1, con 10, y en el caso, de que vuelva a llegar, a esta zona, de 1, con 10, y ahí ya sí, nos podríamos plantear, si entrar, o ya no entrar, y simplemente vender, esta acción, para, acabar asumiendo, las pérdidas, y descontarlas, de los beneficios, de este año, bueno, en el caso de entrar, en Nenode, lo comentaríamos, esto, como hemos contado, es una estrategia, muy peligrosa, ya que en el caso, de llegar a esta zona, de 1, con 10, y meter otro paquete, la acción, no tiene por qué, lógicamente, rebotar al alza, podría rápidamente, seguir con la caída, pero fuera a la baja, esta zona, del dólar, por acción, y seguir bajando, y tendríamos el peligro, añadido, de que nos podía dejar, uno de estos huecos, tremendos, como veis aquí, que nos dejaba, en el pasado, así que, lógicamente, todas las estrategias, tienen su riesgo, simplemente, es asumirlo, y saber lo que se está haciendo, a la hora de operar, bueno, pues hasta aquí, el resumen, que hemos comentado, que íbamos a hacer, de nuestra cartera, la verdad, que la tenemos, bastante bien, vemos que acaba sucediendo, de aquí, a final de año, y como comentábamos, pues bueno, tenemos un beneficio, total, del 14, 73%, a día de hoy, bueno, pues como siempre, os comentamos, muchas gracias, por vuestra atención, os recordamos, que haremos un vídeo, esta tarde, a las 7 de la tarde, bueno, comentaremos, todos los comentarios, que tenemos, atrasados, que no hemos contestado, esta semana pasada, y veremos, las acciones, que nos habéis pedido, nos habéis solicitado, las analizaremos, en el próximo vídeo, bueno, como siempre, muchísimas gracias, como hemos contado, a todos los que habéis visto, del vídeo, hasta el final, os dejamos, siempre, el disclaimer, recordaros, que esto no son, recomendaciones, de inversión, aquí lo que queremos mostraros, es lo que hacemos nosotros, por si alguno de vosotros, os podemos servir, de inspiración, o de ayuda, bueno, como he dicho, aquí tenéis el disclaimer, siempre os recuerdo, que es muy importante, tener el riesgo controlado, y ser muy conscientes, que se puede perder parte, o la totalidad de capital, que se emplea, a la hora de invertir, así que, muchísimo cuidado, como hemos contado, muchas gracias, y hasta un próximo vídeo, y hasta un próximo vídeo,